El tema de procesos de co-creación, conversaciones, conversaciones y co-creaciones, aquí como arte, cultura y transversión, conversaciones y co-creaciones y la conversación. ¿Las conversaciones se pueden entender como una metodología también? Podría ser, sí, procesos, filosofía de vida también. ¿Cocreación dónde está? ¿La poesía, Camilo? ¿Conciliación de intereses también va allá? Esto que yo tenía como sentidado, que quería cuestionar procesos, modelos, no sé qué, eso va como conversaciones y co-creaciones. ¿Esto va a traer de cultura? Allá. ¿Primeros Héctor está aquí? ¿Primeros auxilios tenemos? ¿Está aquí? Yo también tengo que estar aquí. ¿Pongamos los primeros auxilios por ahí y aquí vemos? ¿Queda algo con el inglés? ¿Esto también va para allá? ¿Inglés? ¿Está ahí en tiendas? ¿Para dónde? ¿Para acá? El primeros auxilios. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para dónde?